Hay momentos en donde estamos tan metidos quizá en la crisis que ya le decimos Señor ya no sé ni cómo orar. No me salen palabras, algunos se han sentido así, en algún momento nos hemos sentido así. Y es tan importante contar con gente que conoce a Dios, que le gusta orar y decirle puedes orar por mí. Porque en la intercesión ocurre algo y es que esa persona en el espíritu va a orar por ti conforme el espíritu también. Y otra cosa sucede y es que te da perspectiva. ¿Por qué? Porque muchas veces como estamos dentro de la aflicción necesitamos a alguien que vea las cosas desde afuera y ore con la palabra de Dios sobre tu vida. Y esto es como un alivio al alma, ¿verdad? Esto trae una tranquilidad, trae fuerzas nuevas cuando alguien ora por uno. Y hoy yo quiero decirte que el más ungido de todos oró por ti. Jesús mismo, la noche en que iba a morir se registra en el capítulo 17 de Juan una oración en donde primero Jesús le ora al Padre por él y le dice Padre mi hora ha llegado, glorifica a tu Hijo con esa resurrección, glorifica Señor porque hasta aquí he llegado a ser tu voluntad. Y después dice y oro por los discípulos, oro por los que están aquí, que sigan unidos, que sigan unidos en amor contigo. Y me encanta como lo dice el verso 20 del capítulo 17 porque Jesús oró por ti también y dice Y oro por aquellos que creen por la palabra de ellos o los que van a creer por la palabra de ellos. Y el Señor ora varias cosas por nosotros, ora que el mismo amor que está en Él por el Padre esté también en nosotros. Yo no sé en dónde estamos, a veces en alguna situación en la vida decimos Señor no sé si la logre, no sé Señor si voy a llegar hasta el final, no sé Señor si voy a poder verte como tú quieres que te vea, pero el Señor Jesús oró por ti. Oró para que tu fe no falte, pero sobre todo oró para que el amor del Padre, así como estaba en Jesús, que Él sabía que aunque tenía que afrontar una muerte, su Padre lo amaba, que ese mismo amor esté en el corazón de cada uno de nosotros. Así que cuando yo escucho esta oración y otra cosa que también oró el Señor Jesús es que estemos uno. Y el ser uno no quiere decir que pensemos todos igual, que no tengamos desacuerdos, eso no quiere decir ser uno, que tengamos que todos vestirnos de una manera uniformados, eso no quiere decir ser uno, sino que la misma fe sobrepase aún los desacuerdos. Por eso debemos tener mucho cuidado de qué cosas entran a nuestra vida externas que quieren dividirnos, que quieren crear conflicto, porque Jesucristo oró la misma noche de entregarse en esa cruz para que nada ni nadie te pueda separar de Él, de su amor, ni del pueblo de Él. Así que a veces hay cosas que nos pueden traer conflicto, pero cuando nosotros recordamos que Jesús oró por la unidad, tenemos que pasar por alto. Y van a haber seguro conversaciones, sobre todo en estos tiempos de elecciones, en donde vamos a tener que decir, ¿sabes qué? Aquí podemos pensar diferente, pero aquí nunca podemos dejar que nada nos divida. Siempre van a haber desacuerdos en algunas posturas, pero la verdad de que Jesucristo murió por la unidad, esa es la que tiene que reinar. Amén. Y nada puede separarnos de eso. Así que si por algo tenemos que nosotros pelear, es por la unidad. Y recuerde que hay un ungido que oró por usted, para que en el momento en que usted no tenga fuerzas, fuerzas nuevas vienen. Para que en el momento en que usted no sepa qué hacer, el Espíritu Santo, así como estuvo en Jesús, va a estar en usted. Así que salga con esa confianza. Y también la Palabra de Dios nos enseña en el Nuevo Testamento, que cuando no sabemos cómo orar, aún el Espíritu Santo sabe lo que debemos pedir. Y por eso oramos en el Espíritu. Quiere decir que el Espíritu Santo da dones de lengua, y cuando usted ejerce el don de lengua, usted tiene que saber, Señor, no sé si le ha pasado igual, hay momentos en que uno dice, Señor, no sé cómo pedir porque no conozco tu voluntad, pero el Espíritu Santo sí la sabe. Y Él intercede por cada uno de nosotros delante de Dios. Así que usted tiene ayuda. Usted no está solo. El mismo Jesús está intercediendo por usted. El Espíritu Santo está intercediendo por usted. Así que vamos a ser campeones. Vamos a darle la victoria al Señor en toda circunstancia. Esta mañana escuchaba al predicador que vino invitado en el servicio de inglés, y él decía que aún nuestras aflicciones le dan gloria a Dios, aún enfermedades le dan gloria a Dios. Porque para los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan para bien. Así que vea con expectativa el futuro. En medio de cada situación usted va a decir, Señor, yo sé que esto te va a dar la gloria. Aunque en el momento estoy en aflicción, aún esto mostrará el poder de tu nombre. Esta es una oportunidad, Señor, para que tú te glorifiques en mi familia. Esta es una oportunidad, Señor, para que esas puertas se abran. Esta es una oportunidad, Señor, porque si yo tengo que estar en este lugar, tú me vas a usar para ser un instrumento tuyo. Siempre dale la gloria a Dios con tus palabras. Siempre recuerda quién eres, recuerda que eres amado, recuerda que Jesús oró por ti, y recuerda que tienes la victoria. Y así vas a poder vencer, ir por arriba de cualquier situación. Porque lo dice su palabra y porque es verdad. Amén. Por su poder sellado fui, ante la cruz yo me rendí. Al renacer en él creí, me habló Jesús, su voz oí. Las arras de su amor, mi herencia soy. El cielo es mi más grande posesión. Y soy su Hijo por la eternidad. En la palabra de verdad, nueva vida tengo al fin. Cambió mi cautiverio en libertad, mi llanto en felicidad. Y también lo hará por ti, no temas creer, solamente. Hola, gracias por estar aquí en nuestro canal. Espero que lo disfrutes, que te suscribas. Y también si quieres disfrutar uno más, pues quédate con nosotros acá. Gracias. Gracias.